Buenos días amigos, soy Rubenillo17 Y yo soy Tamara Y bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas, una semanita más Vamos a contestar todas las preguntillas que nos habéis dejado Que la verdad que esta semana nos habéis dejado muy buenas preguntas, sinceramente Algunas tenemos que decir que son repetidas con anterioridad que ya hemos contestado Pero como hace mucho tiempo sabemos que hay muchos nuevos suscriptores Que queréis que las volvamos a contestar Así que hemos puesto algunas que quizás queréis que volver a oír Así que bueno, vamos con las preguntillas de esta semana Fernando Ruiz, ¿qué juego os ha sorprendido más de E3? Un saludo macho de Hércules Macho de Hércules Yo diría obviamente que Final Fantasy VII El remake que se ha anunciado y ya ha mostrado un vídeo Que me ha dejado como ¡Por favor, lo quiero ya! Y fuera de ese, el de Horizon Que creo que se llama Horizon no sé qué más Zero Dawn o Zero Dawn o algo así Pero Horizon en general Me gustó bastante, sinceramente Me impresionó bastante el concepto de ese juego Que es un juego de mundo abierto así en plan supervivencia Y ese juego realmente Obviamente como es un juego nuevo La gente no lo conoce Pues puede no causar mucha expectación todavía a corto plazo Pero a mí, sinceramente, personalmente me impactó bastante Y creo que cuando salga la gente Se va a impresionar bastante Porque es el tipo de juego Que gusta mucho Por así decirlo, ¿vale? Y no sé yo Espero mucho de ese juego La verdad me sorprendió mucho ese juego Al ver que anunciaban ese juego Pero, sobre todo, Final Fantasy VII Isaac Almagro de la Torre Rubenillo, ¿cuánto tiempo llevan juntos tú, Tamara? Saludos desde Palma de Mallorca Eh... Perdón Llevamos juntos cinco años Y pico Joker, Rubenillo, ¿qué opinas de DL3? Besos y abrazos para ambos Bueno, no estuvo mal del todo Creo que faltó... A ver Hubo bombazos, ¿vale? Como ya he dicho antes Como el de Final Fantasy VII, por ejemplo Y como digo, el de Horizon me gustó bastante También el bombazo de que por fin Se va a anunciar de las Guardian Eh... Bueno, por fin se va a anunciar Digo, que por fin se ha anunciado de las Guardian Se mostró algo nuevo Y... Lo de Shenmue 3, sobre todo Que yo creo que después de tantos años Fue como... ¿En serio? O sea... Y de hecho Eh... Se puso una meta con el Shenmue 3 De que si llegaban a los dos millones de dólares De recaudación en Kickstarter Eh... Lo iban a desarrollar Y de hecho A día de hoy Llevan ya más de 3 millones y medio Recaudados O sea que... Es espectacular Y... Quitando de lado esos bombazos ¿Vale? Que han sido auténticas bombas Pero... Yo creo que el resto Ha estado en la media de lo normal ¿Vale? En la media de lo que suele ser de 3 Es un año en el que obviamente No se presenta ninguna consola nueva Por lo tanto No es algo que digas ¡Oh! Sino que más o menos es dentro de lo que se cabe esperar Como digo Han estado esos bombazos ¿Vale? De... La noticia de Black Ops 3 De que va a ser ahora de Sony Pero... No se Dentro de lo que cabe Yo creo que ha estado En la media De lo que suele ser siempre Realmente Algún jueguecillo que otro y tal Y... No se Lo de siempre En verdad Malim o Fogo Rubenillo El otro día estaba en casa jugando a la Play Al FIFA Y me cabreé Dije para la fruta Si mi vecina salió a la ventana Y dijo ¡Cállate ya! ¡Sinvergüenza! A ver Sinvergüenza hay que ser Para poner ya con dos L's Pero bueno Fuera de eso Que te lo vamos a perdonar ¿Qué debo hacer cuando me cruce con ella? Pues nada Ignorarla No se ¿Qué le vas a decir? ¡Cállate tú! Es que no se Yo... Diría a mí Sencillamente Pues tú no tienes por qué decirle nada O sea Es una vecina normal y corriente O sea Yo cuando paso por el lado de una vecina Le digo ¡Hola! ¡Buenos días! Ya está O sea No tienes que decirle nada Si ella quiere decirte algo a ti Pues que te lo diga Pero... Tú sigues jugando y... O sea Cuando te cruces con ella Pues eso Como cualquier otro vecino ¡Hola! ¡Buenos días! Ya está Pero... No tienes que decir nada A ver O sea Ni que tú le hubieras dicho Pues pasa Total Cada uno hace lo que quiere en su casa Totalmente Mientras fría Si pudieras ir a un sitio ¿Cuál sería? Pues yo iría a Nueva Zelanda Que ya lo dije anteriormente Pero iría a Nueva Zelanda Porque es el sitio En el que se ha rodado El Señor de los Anillos y El Hobbit Obviamente Entre otras muchas localizaciones Pero principalmente Se ha rodado allí E iría a visitar la comarca Que todavía está puesta allí Está recreada Para la gente que quiere ir a verla O sea que De hecho Es... Es... De hecho es Uno de mis sueños El ir allí a... A visitar la comarca O sea que Sin ninguna duda Ese sería el sitio que quería Pues a mí me gustaría ir a Los Ángeles No a MarGamer Rubenillo y Tamara ¿Cómo se sintieron Cuando España ganó el Mundial del 2010? Al último minuto del partido Saludos desde Estados Unidos Pues Lo cierto es que lo vimos juntos En casa de un amigo Y... Bueno Ella Es que es más Del Hércules y ya está O sea Ella es como que le importa Un poco El resto de los equipos Ella es del Hércules y ya está Entonces es como que Pues vale La fama de España No sé cuánto No A ver Me alegre Vamos a ver Yo soy muy del Hércules Pero a mí soy de España Vamos a ver Pues El caso es que Estábamos en casa de un amigo Celebrándolo Y... Pues cuando marcó Obviamente Mi amigo y yo Fue como ¡Vamos! Nos volvieron locos La cogí Le rompí una pulsera Que le rompí una pulsera Porque la agarré para abrazarla Cuando Marcuni está Y le rompió una pulsera En el abrazo Y ella estaba como ¿En serio mi pulsera? O sea Solo le importaba la pulsera Pero obviamente Pues fue Joder Uno de los momentos Uno de los mejores momentos Que he tenido Porque a ver España ganó el mundial ¿Vale? O sea Obviamente Hay que celebrarlo Para el Barbosa ¿Qué opinas Sobre la exclusividad De Playstation En Coldplay 3? Ay joder Que me lío Pues Pienso que ya era hora La verdad Ya era hora Porque después de tantos años Esperándolos de Play 3 Que siempre la tenían En Microsoft En Xbox Y eso que Donde más ventas hay Es en Playstation Pues Ya era hora De que nos tocase a nosotros De que Por una vez Fuésemos nosotros los primeros Que como digo Son los que más vendemos Pues Joder Es genial Eso es lo que opino Que es genial Que por fin Hayan cambiado Las cosas Y que ahora Seamos nosotros los que podamos Disfrutar Antes de las cosas Y no un mes después ¿Vale? Como pasaba antes Así que Ya es turno De que nos toque a nosotros Sebastián Moreno Rubenillo17 ¿Cuál es tu saga de videojuegos favorita? Saludos desde Colombia Por data Tamara eres muy fea Pues No he hecho eso ¿Sí? No Bueno Cállate Gracias Mi saga de videojuegos favorita Es como muchos ya sabréis Final Fantasy TomyCraft Tamara ¿Cuál es el tipo de juegos que odias? Saludos desde Uruguay Que odio A ver Como odiar No solo odiar los videojuegos Entonces la pregunta me parece un poco extraña ¿Vale? Que menos te guste Eso sí Eh Por los que son muy aburridos O sea Por ejemplo O sea Me refiero A ver Yo me entiendo Me refiero a los que son Super lentos Que estás así en plan Bueno A ver cuando pasa esto Estás jugando Y Te tiras media hora Para hacerlo todo Uno de los juegos Que no me gustó nada Pero bueno Supongo que sea por falta de la práctica El LOL Me pareció muy aburrido Igual que dirá Ah es que no lo he jugado Pues vale No lo he jugado demasiado Pero da igual No lo he jugado O sea Que lo ha jugado Pero no lo he jugado No mucho Pero lo he jugado No sé Dos o tres veces O así Unas cuantas partidas Incluso más Yo creo que más Más dos O sea He jugado unas Seis o siete veces Partidas Sí unas partidas Y No Es que no No me gustó nada Me parecía súper lento Yo me gustaba más Tipo Carlos y todo eso Siempre estaba en plan Como hay que hacer mucho recorrido Siempre estaba en plan Bueno Aquí estamos Sebas Sebas Tamara Buscadores de fantasmas O cuarto milenio Pues cuarto milenio Pero porque Lo adoro Pero es que me encanta Buscadores de fantasmas Entonces O sea Mis favoritos Cuarto milenio Pero me encanta Buscadores de fantasmas Y Es una de sus series favoritas O sea Le has puesto ahí Es que Es complicado Pero sí Los dos La verdad Rubenillo Valencia-Real Madrid O Valencia-Barça Pues esta pregunta Es muy muy difícil Sinceramente Los dos obviamente Son grandes partidazos Pero es que no sabría Con cual quedarme Sinceramente Yo creo que si tuviera Que elegir uno Me quedaría con el Valencia-Madrid Porque Es que A ver No sé Es que el Valencia-Barça Es un gran partidazo Sinceramente Porque Los Valencia-Barça Es un partido Que me gusta muchísimo Porque el Valencia Es que da muchísimo de sí Contra el Barça No sé por qué O sea No sé por qué Me refiero Porque es un gran equipo Pero que Siempre juega espectacular Contra el Barça Hace auténticos partidazos Y jugando mejor Que el Barça Pero me da rabia Que al final Siempre pasa Lo mismo De siempre Y siempre Tienes que ganar Los dos grandes Porque al final Siempre Uy no Espérate Que va a ganar este No no Penalti en el último minuto O te expulsamos a alguien En el último minuto Como se ha visto Ya muchas veces Y eso me da mucha rabia Pero esto pasa Contra los dos Realmente O sea que Yo creo que Por cómo juega Me quedaría con el Más que por el resultado final Porque Como digo Siempre al final Pasa lo mismo De que en el último minuto Pues Pasa algo extraño Pero bueno Pasa algo extraño Pero el Valencia Barça yo creo que Me quedaría más Porque el Valencia Creo que juega bastante mejor Contra el Barça No sé si por estilos de juego Tal y cual Pero El Barça es como que Da muchísimo más Contra el Barça Y el Valencia Juega muchísimo mejor ahí Entonces Son dos partidazos Me quedaría con los dos Sinceramente Son dos partidos Que me encantan Pero Contra el Barça Estoy más acostumbrado A ver jugar mejor Al Valencia Contra el Barça Que contra el Madrid Como digo Puede ser Porque el estilo de juego Del Madrid a lo mejor Frenamos al Valencia O lo que sea Pero Prefiero Cómo jugar Valencia Contra el Barça Y bueno chicos Pues hasta aquí El preguntas y respuestas De esta semana Con todas vuestras preguntitas Que nos habéis dejado por ahí Muy chulas Muy gracias a todos Por dejarnos todas Puestas preguntas por ahí Muy entretenidas Exactamente Y bueno También acorde a la actualidad Con el tema del E3 Así que Nada ¿Qué tienen que hacer Para la semana que viene? Díselo Pues dejar vuestras preguntas En los comentarios Exactamente Así Nosotros cogeremos Las mejores preguntas Que hayamos visto Por ahí Y hace posible Que no hayan sido Muy repetidas Y también Nos guiamos un poquito Por el número de likes Que tienen esas preguntas Si son buenas preguntas Y tienen muchos likes Pues también Algunas las sacamos Así que Lo dicho Dejad vuestras preguntillas Por ahí Para la semana que viene Y recordaos Que podéis dejar Un grandísimo like Si os ha gustado el vídeo Y sobre todo Que tenéis Tanto su Twitter Como el mío Abajo en la descripción ¿Vale? Para que os parecéis por ahí Y nos sigáis Para cualquier cosita Que comentamos por ahí Pues lo podéis seguir ¿Vale? Al margen de YouTube Y eso Esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo También recordaos Que tenéis mi canal secundario Bajo la descripción Lo dejo caer ahí rápidamente Y nos vemos La semana que viene Con más Hasta la próxima Y adiós Adiós Adiós